¡Ey, Braster! ¡Ey! ¡Mister Bress vuelve! ¿SMR Bress o Mr. Bress, Braster? ¿Tú qué piensas? Mr. Bress Acuérdate de ponerlo medio día despejado, por favor, no la pongas de noche, gracias Que sí, pringao No, pringao tú, que la pones de noche, hijo, parece más tonto que... ¡No! Que la pepa Yo siempre la pongo medio día despejado Siempre, para el cambio ¡Si, Xtrempa! ¡Ojo! ¡Ojo! ¡Ojo que hoy es martes! Hoy es martes y esto significa que ni te cases, ni te embarques, Braster, como los lunes Pero hoy es martes ¿Cómo? Uy, 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 uy Vale, creo que sí puede hacer la guarnilla, eh No, no, no la hagas, vamos a hacer la finuta ¡Ojo! 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 ¡¿Qué haces?! ¡Hijo! ¡Sube, sube, sube, sube! ¡Hijo! ¡Sube! ¡Ahí puedes! ¡Ahí, perfecto! Está muy bien, Braster Has caído, has caído como una mierda de paloma, hijo Parecías una cagada de paloma Oye, por cierto, Vargán ¿Cuánto vamos en muerte? ¿Me lo puedes decir? ¡Oh! Pues vas ganando 7-6, Braster Una polla Una polla, ¿no? Vas ganando 7-6 Que oso Bueno, ahora no Ahora vamos empate Vamos empate ahora, ¿no? Sí Ahora sí ¡Y! Ha caído como una mierda de paloma, coja Tú cuando te tienes el misil Mentira, yo no caigo como mierdas de paloma, Braster hijo ¡¡QUIETOOOOO! No, no, te prometo que ahí no querido darte ni nada Menos mal, menos mal, menos mal, ¿eh? Que no has querido, porque me has dado, eh Te ha querido comer la moto ¿Sabes lo que me ha querido comer la moto, Braster? La poronga ¿Cómo te gustan mis palabras? Es que tus palabras de ahí de Archena De al lado de... De tu casa, son la hostia ¿Al lado de tu casa? ¡Mi moto! ¡Mi moto no te caiga! Se me va a caer la moto, Braster, tengo un problemón Tengo un problema, Braster, mira Mira dónde está mi moto ¿Cómo la recupero esto, Braster? ¡No! ¡Hijo puta! Espérate, Braster Voy a intentar recuperar mi moto ¡No te creo otra vez! ¡Qué bien! ¡La he recuperado! ¡La recupero! ¡Uh! ¡Que la he recuperado! No me lo creo, que la recupero Ni, no, ni... No No ¡Madre mía! ¡Que lo he recuperado, Braster! ¿Y ha hecho el siguiente? No ¡Sí! ¡También! ¡Madre mía! ¡Pero esto qué es! ¡Joder, tío! Pero si antes lo he hecho Lo he recuperado, Braster De una manera épica Nadie confiaba en mí, eh Nadie, nadie Nadie No, la verdad es que yo no confiaba en ti Nadie confiaba en mí Nadie Tú nunca has confiado en mí, Braster Nunca Nunca No, la verdad es que no Excepto hoy Porque lo he hecho Excepto hoy, sí Mira mi moto Madre mía Ey, Braster Ey, Braster Te voy a poner unas trampas, Braster Si te ocurra Que puede que funcione Como si te ocurra Como si te ocurra Ponerme trampa Es lo último que hace en este par A ver, hay unas trampas Pero puedes pasarlas Tú Solo Todo depende Esto es como Saw Vamos a jugar a un juego, Braster Durante toda tu vida No has tenido amigos Pues hoy Vas a morir Y encima te voy a tirar unas Unas ¡No! ¡No! ¡Corre! ¡Recupéralo! A ver Van a caer minas Van a caer por aquí Unas granadas Muy bien, Braster Lo has conseguido Muy bien ¡Hala! ¡Ocho, siete! Madre mía ¡Oh, sí, Dios! ¡Qué diferencia! ¡Has pisado en tu propio cadáver! ¡Eh! ¡Uh! He llegado por los... ¿Estamos? 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 ¿Estamos los dos? ¿Estamos los dos? Oye, que... Sí, 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 sí Poco a poco No sabemos ni cómo lo hemos hecho También te lo he dicho No, y más los dos a la vez, ¿eh? Yo creo que tú te has guiado ¡Cuidado aquí! ¡Cuidado aquí! ¡Uy, uy, 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 uy! ¡Uy, uy, 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 uy! Esto está más tenso que mis huevos por la mañana Vale, vamos Tienes el huevecillo tenso No, arrugaos En realidad los tengo arrugaos ¡Ey! ¡Ey! No la líes Que mira qué finura hay aquí, tú ¡Esto sí que es finura! ¡Hostia! Esto sí que es finura Y lo demás son tonterías, tú ¡Joder! Que no cabe ni la rueda No, no, es que no cabe, ¿eh? No, no, no Mira, mira, mira Mira, mira, mira Mira, mira, nena ¡Qué finura! Como tu pene, Braster Que es un alfiler ¿Por qué siempre hablas de penes, Braster, tío? Es que siempre estás con el pene en la boca, tío ¡Ostras! Se me está torciendo, ¿eh? Se me está torciendo la moto, ¿eh? Madre mía ¡Qué tensión en esta finura, hijo! Tal vez tengas que tirarte por el bien de... De la humanidad Si tuviera que tirarme por el bien de la humanidad Yo por lo menos lo haría, Braster No como tú No, yo no lo haría Si tuvieras que dar tu vida por el bien de la humanidad, Braster, ¿qué harías? Estás tú entre la humanidad No darla ¡Qué asco, Braster, tío! Yo daría mi vida, ¿eh? Por la gente, por los suscriptores Tú no ¡Qué asco! Pero si... Si estás entre ellos, no Es que más, yo no estoy entre sus suscriptores, Braster ¿Cómo voy a estar suscrito yo a tu canal? No sabía que iba a decir algo de eso ¡Eh, Braster! Escucha Estoy muy nervioso ahora mismo Vale Ya estoy más relajado Sería una pena que te matara ahora mismo, ¿eh, Braster? ¡Qué pena sería que te matara en una cabeza! Ya verás Si me hubiera dado una bala Solo en la cabeza Me habrías matado Pero si esto no fuera, tú Braster, soy malísimo Sabía que no te iba a dar Te he dado cinco veces en el pie, tú Pero en la cabeza no te he dado Me ha dado en la espalda, la verdad Claro, totalmente aposa Acumba, güey ¡Entro por el agujero! Dios, voy a una velocidad Que esto va a ser más trampa, tú Ah, pues no No, no Bueno, bueno, está bien Está bien enderezada, ¿eh? Vale, vamos por aquí El giro de la muerte Cogemos el punto de la muerte La rampa de la muerte Y me voy a pegar una hostia Hay que volar aquí un poquito Pero dejarnos caer lo justo Para pegarnos una hostia Cogemos el punto ¡Eso! Si quieres caer Que eres más pesado ¿Cómo relato la carrera, Braster? Como si fuera un partido de fútbol Que te calle, tonto A ver el Braster Cómo lo hace todo esto Mira, por ahí viene No vueles, no vueles Déjate caer Hola, Braster Adiós Adiós, pringao Que eres un asqueroso Hostia, Vargas No me jodas ¿Qué pasa? ¡Otra no, eh! ¿Pero qué dices? ¿Tú qué dices? ¿Tú qué dices? Tú esto no lo subo yo Ni harto de vino Mira, me puedo ver Una botella de vino Pero no lo subo yo esto ¡Uh! Lo he hecho Ya lo he hecho Pecho Me he caído Estaba clarísimo O sea, 100% 100% real, no fake Está clarísimo 100% real, no fake Que iba a caerme, tú Venga, no te preocupes No te pongo nervioso ¿Vale? ¡Quieto! Mira, Braster O me mates O me mates aquí Mira El misil te va a pasar Muy cerca, ¿vale? Fíjate Fíjate, eh ¡No, no! Que no me pase Que estoy arriba ya, eh Mira, mira, mira Fíjate Braster, ese misil Casi me da, eh ¿Qué te va a dar? Ha estado a punto En su punto Vamos, cógelo Por favor ¡Me he caído antes! ¡Uh! ¡Me lo he cogido! ¡Me he caído antes! ¡Hola! ¡Ey, Braster! ¡Ah! ¡Eh! ¡Eh! ¡Oh! ¡Eh! Escucha, esto está Para pasarlo andando Creo, eh ¡No! Es como mola esto, tío No, porque Para pasarlo andando Tenemos luego otra carrera ¡Eh! ¿Has puesto una? De luego, de a pie Te sancan Mola también, eh ¡Eh! 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 ¡Ah! Yo primero He gritado como un cochinillo ¿Lo has visto, tú? Que asco De vida, hijo Vale Que no te rías De mi grito, eh Que te reviento la cara, tú Ha sido el grito de apareamiento Del cochinillo cojo, tú Además se aparean así, eh Con la pata, tú Con la pata coja, pues se aparean Toda la pata le mete Vale, vamos Ha sido buenísimo, tío Creo que estoy llegando, eh, creo Puede ser que me caiga aquí ahora en el último momento Pues casi, eh Venga, Fargan, salta Que te cojo Me tiro, eh, Gorrión, que voy Gabilán Paloma, tú, que voy Capitán Paloma No, no, capitán no, Gabilán Gili, pues capitán Quita, Braster Aparta de aquí, hostia Me voy, Braster Que te dejo loco, eh Adiós, Braster, esto va a ser más trampa, tú Ya ves Ya ves, ves despacio, Braster Porque te la vas a pegar Hay coches, eh Claro que sí Pum, pero un par que me he cogido el punto, tú Porque me he ido al río Me he ido a la verde, el trijuelo, hijo Al río ¿Qué haces? Quieto La jugoneta hippie, tú La jugoneta, la jugoneta, ¿qué? ¿Qué? Vale, vale, a ver, está aquí Me salgo ¡Uh! 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 ¡Qué poquito me ha faltado, tú! No me he salido de siripa No me he salido de siripa, tú He hecho drifting y todo, eh Drifting, sí O grindar He grindado, tú Ha grindado Es cojón lo ha grindado He grindado, te lo juro He grindado por ahí Voy demasiado rápido, ¿verdad? Sí Sí Confirmamos que voy demasiado rápido Voy demasiado rápido, ¿verdad? Pues sí Pues sí, sí Qué bien Vale, Fargan En los siguientes saltos No vayas tan rápido como acostumbras, eh Como te ves Que eres Billy el rápido Me llamaban Billy el rápido, eh Hijo de puta Me dice que no vaya rápido, ¿sabes? Ahí en Billy Qué asqueroso Me has engañado, Braster, eh Te debo un engaño, eh Oh, si no te he engañado, tonto No Me dice que no vaya rápido, tú Y me he caído para abajo No vaya rápido porque si no te pasa Las metas esas Las metas Las metas anfetaminas, tío Que tú eres mucho de metas, eh Y tú de metanfetamina Esa es la que es la metanfetamina ¡Me he caído! ¿Pero por qué? ¿Por qué me pasa esto? En mi vida Pues sabes lo que dicen Que desafortunado en el juego Afortunado en el amor, Braster ¡Ay, sí, vamos! Tengo que tener 60 novias, tú Porque como se me da esto, tú Vamos Topo Si soy yo el pasado a primera Y yo, mira Si yo me he trabado aquí, Braster En los Pitwazer Esto Las vallas publicitarias Que no quiero hacer publicidad, tío Y... Y me obligan Me obligan a hacer Cuidado Para el cambio de lo que hay aquí, eh ¡Ostras! Vamos a jugar, tú A un juego Se llama El pasillo de la muerte Este juego, Braster Yo voy a tocar Voy a tocar una vez aquí En uno de estos Y tenemos que pasar corriendo Si es que es tonto, tú ¿Ves? Era el pasillo de la muerte Te lo he dicho ¡Ey, lo sé! ¿What? ¿What? Que conste que te has tirado tú solito ¡Ah! Que asco Que asqueroso Que conste que te has tirado tú solito Que conste que yo solo he dado el triángulo Y de repente has saltado cual rana, tú Pa' abajo Así, a ver Así, así Ha sido completamente eso Eso mismo, tú Así ha sido Ahora está mi moto aquí tocando los huevos, tú A ver, este hay que dar quito ¡Uy! Pues no Dar al quito Vale ¿Eh? Y pasa por su moto He pasao por el lateral Paso de quitarla, tío ¡Qué puta rata! No me he molestado ni en quitarla Fíjate si soy vago ¡Qué puta rata! Yo aquí Molestando en quitar mi moto Tiene un misil ¡Pim pam! ¡Bien! ¡Ah! Que ven por culo Pasamos ¡Pero bueno! ¡Gilipollas! ¡Qué pesadilla! No, reinicio, reinicio, eh Muy bien Eso hay que hacerlo los dos juntos ¡Arkant! ¿Pero qué es? ¡Ah! Es un ascensor, ¿no? Sí Vale, venga, vamos Va, eh ¿Te gusta el ascensor, Braster? Dale a la eggie, hombre Que te montes en la moto, cabrón Braster, creo que tenemos que tirar, eh ¡Pum! Que buena, Braster, la hemos cagado, creo, eh Yo creo que también No, no Hay que reiniciar Vale, reiniciamos Mierda ¡Pero déjame reiniciar! ¡Pero déjame reiniciar! ¡Pero déjame reiniciar! ¡Pero iba a reiniciar! ¡Pero ha ido a tirarte! ¡Joder! ¡Pum! 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 Vale, se puede Se puede, se puede ¿Pero qué haces? Tienes que ponerlo aquí, chaval Pero qué ponerlo, pasa y caete sobre el este Y pasa, ya está Es que no haces las cosas bien, Fargan Mira, cae ahí, ahora salta Y ya está Te he troleado, Braster Me llaman el troll El tonto El troll face swap Tío, me cago en todo Tengo la meta aquí, pero no voy a entrar Mira, tengo la meta, te voy a hacer un NF Pero quiero esperarte porque hay unos juguetes aquí, Braster Que te van a encantar Y como sé que a ti te gustan los juguetes, vamos a jugar Que así, sé que a ti estos juguetes te gusten No, tío No, pero tío, joder Me está tocando las bollas ya esto, eh Braster, hijo Que es muy simple, cabrón No, 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 no es tan simple Es que a esa distancia me... Me tiran las motos Pero si lo he pasado yo a la primera Que tú eres muy listo Bueno, es verdad que soy demasiado bueno también en algunas cosas En esto, en el sexo y tal Pero bueno Yo confío en que al final lo pases, Braster Que tonto, que... Es que estamos pegando una hostia Ahí, ahí, vienes perfecto Vale, mira lo que tenemos ahí, Braster Se llama... Contenedor ¡Quita! ¡Quita! Se llama contenedor explosivo, ¿vale? Vale Entonces, ¿qué hacemos? Vamos los dos juntos, ¿no? Y llegamos ¿No? Sí Pues venga, vamos Espera, voy a darle con la otra pistola Que esta ya sé lo que pasa Que muere Esta es la buena Venga, vamos ¿Qué haces? ¿Por qué no vienes? No, ahora has puesto una mina o algo Yo no te he puesto nada, mira No tienes nada Hijo de puta ¡Qué asco! ¡Hijo, tío! ¡Hijo de puta! ¡Y mira como me la meto el rato! ¡Qué rato sucia! ¡Me querías matar, Braster! ¡Me querías matar! ¡Y tú me has matado! Eso es verdad Pero... ¡Sucia rato! Pero esta carrera está... Esta carrera está muy guapa, ¿eh, Braster? Sí, sí, sí Está muy chula Y sobre todo cuando... Es que cuando ponen ahí los... Los bidones explosivos y todo eso Mola mucho Mola mucho, sí ¡Mola mucho, sí!